De 2 a 3 pesos ha sido el incremento para los refrescos embotellados en las tienditas de la esquina. Se prevé que esta misma dinámica alcance a otros productos, como el pan y los cigarros. Así lo dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional de Comerción Pequeño en el estado de Yucatán, Jorge Cardeña Licona. Lamentó que estos aumentos inhiban la compra de dichos productos y que incluso tiene reportes de algunos agremiados a esta cámara, quienes han reportado una caída en sus ventas de refrescos embotellados. Cardeña Licona comentó que ha sido para el pequeño comerciante un año complicado en materia económica, ya que en momentos como regreso a clases, fiestas patrias, días de muertos, no han tenido las ganancias esperadas. Por último, aseguró que a pesar del complejo panorama del pequeño empresario, sí se tendrán los recursos suficientes para pagarle los aguinaldos a sus colaboradores. Para más información, visítenos en www.24horasyucatán.mx